¿Cómo se está haciendo? Bueno, la verdad que no da tiempo para pensar. Son muchas horas de entrenamiento, mañana y tarde. Y nada, centrado en trabajar y en cumplir los plazos. Sí que verdad que son lesiones de larga duración y hay momentos complicados. Pero bueno, la verdad que esta ha ido siempre por el buen camino y estoy muy contento. ¿El hecho de salir al gimnasio? Sí, son muchos meses en un gimnasio, en una camilla y se hace duro. Entonces bueno, siempre estás intentando que llegue la recompensa de poder ponerte las botas, los guantes, salir a correr. Y bueno, pues ya estos 15 días se está haciendo esto y la rodilla está respondiendo a mil maravillas. Así que nada, intentar avanzar poco a poco y día a día. ¿Qué marcas? Bueno, yo me siento partícipe, este es mi tercer año en el Villarreal y me siento partícipe de todo. Está claro que esto son circunstancias temporales, que nos suceden a muchos jugadores. Pero bueno, yo estoy con el equipo a muerte, ahora pues desde otro punto de vista, pero me alegro un montón de cómo están saliendo las cosas porque es un beneficio para todos. Sí, impresionante. Creo que es un reconocimiento al buen inicio de campeonato. Creo que el equipo está demostrando una madurez tremenda, sacando partidos adelante muy complicados. Y bueno, a pesar del tropiezo del otro día, creo que el equipo está de 10. Y nada, seguir con esta dinámica y aprovechar ahora que el equipo se encuentra bien, pues para sacar el mayor ritmo posibles. Sí, claro, tengo 26 años. He salido de dos, he intentado demostrar el mejor nivel y porque ahora no va a ser, va a ser diferente. Son cosas que me ha tocado vivir en mi carrera. Está claro que no me han puesto las cosas muy fáciles en temas de lesiones, pero creo que tengo la fuerza y las ganas de salir adelante en todas ellas. Y bueno, pues una piedra más en el camino, intentar apartarla y bueno, pues ponerme bien. Y bueno, pues que cuando me incorporo al grupo, pues vean que he vuelto con más ganas aún. Ahora es cuando hay que tener más tranquilidad.